¿Qué es la construcción colectiva? Esto es producto de una construcción colectiva. Evidentemente está presente el esfuerzo de los chicos, todo lo que han puesto de sí mismos, pero también hay que reconocer el trabajo de todo el equipo docente que permanentemente está acompañando y está generando estrategias para que todo se resuelva de la mejor manera. Eso hace que los chicos cimenten conocimientos, que tengan una actitud abierta y que estén entusiasmados. Por supuesto que el mérito personal en este caso es insoslayable. Esto viene por la invitación del Ministerio de Educación. Este es el tercer año de egreso de la Tecnicatura Maestro Mayor de Obra del CPUGCM y nos incursaron la invitación y buscamos el par que veíamos viable para participar en esta instancia. Y surgieron ellos, Maxi y Ariel. Primero cuando llegamos nos presentan con los chicos, con los que nos iban a acompañar en esos tres días. Bueno, primero nos conocimos con los chicos, nos consultamos en qué se destacaba cada uno, en qué área. Y bueno, ya después a la tarde arrancamos lo que era en sí el proyecto y en un comienzo se nos empieza a complicar la idea de partido. Al empezar a diseñar el edificio que consistía en tres volúmenes independientes, de uno al otro eran torres de cuatro pisos para personas con movilidad reducida. Pero ya el segundo día pudimos cerrar el diseño y bueno, ahí agarramos un poco más de dinámica. Ellos obtuvieron el primer premio acá en la UTN, donde se evaluaron todas las escuelas de la provincia, escuelas técnicas. Y luego ellos pasaron la instancia a las Olimpiadas Nacionales, con un buen resultado conocido ya por toda la comunidad. Al principio fue difícil unificar criterios, ya que trabajamos con chicos, dos de Buenos Aires, dos de Entre Ríos. Y nada que ver con lo que trabajaban ellos allá, con lo que trabajamos nosotros acá. Y al llegar al acuerdo ya fuimos desarrollando y fue bueno el proyecto en sí. Para nosotros era nuevo, nosotros íbamos a ver cómo se desarrollaba esto y qué aprendizajes tomaban estas instancias. Y más que emocionado cuando me enteré que ellos estaban destacados a nivel nacional. Íbamos a buscar, pero no buscar tanto. Muy contentos también por lo que esto representa para nuestros próximos egresados, para el otro grupo que viene en maestro mayor. Esto va a ser una posibilidad de capitalizar y de generar nuevos espacios a través de estos conocimientos que vienen adquiriendo.